Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo en Acupuntura para Párvulos. Para mí es un placer, es un gusto acompañarlos a todos ustedes en sus procesos de formación. El día de hoy venimos específicamente a mostrarles un programa que realmente se diseñó con todo el corazón pensando en lo que siempre me dicen por los videos, me escriben Doc, tú no vas a un curso de fitoterapia, Camilo, tú no vas a un curso de fitoterapia china, Camilo, tú no vas a un curso de herbolaria y eso nos quedó sonando. Entonces, como nos quedó sonando tanto, decidimos abrir este curso en fitoterapia integral. Vamos a unir occidente y oriente en un solo curso. Entonces, sean ustedes muy bienvenidos para escuchar esta propuesta. Si ustedes les gusta la fitoterapia y quieren implementarlo dentro de sus tratamientos de acupuntura, pues yo los invito a que se unan a nosotros en este programa que realmente es muy bonito. Este es el curso de fitoterapia integral. Es un curso que lo vamos a llevar a cabo a través de cuatro meses, iniciando en esta primera semana del mes de agosto. Entonces, no te puedes quedar definitivamente por fuera. La invitación a que todos ustedes nos puedan acompañar a este gran proyecto y nos vamos hasta el mes de noviembre, a finalizar el mes de noviembre. Para nosotros, como siempre, un gusto acompañarlos. Acá en la descripción del video les voy a dejar toda la información de este curso. Yo espero que les guste y nos puedan acompañar, por supuesto. Bien, las sesiones se van a dar los días lunes a partir de las 5 de la tarde en hora de Colombia. Entonces, eso es algo importante que quiero que tengan en cuenta porque ustedes dirán, pues es hora de Colombia, yo no estoy viviendo en Colombia. Es un curso que se abre de manera internacional. Es un curso que se da 100% a través de la plataforma de Zoom y que definitivamente lo pueden tomar, bien sea sincrónicamente. Sí, 5 de la tarde ya les voy a dar y les voy a mostrar más o menos los países. Estos son los lunes de cada semana, el horario de cada uno de sus países. Si no está ahí, ustedes están de pronto en otro país y quieren preguntarnos, con gusto se pueden comunicar con nosotros. SQR que van a tener el programa los va a llevar a una línea de WhatsApp donde se pueden comunicar definitivamente. Con nosotros los días lunes, dos horas y media de sesión a la semana. Un total de 4 meses que estamos aproximándonos a las 40 horas de curso. Es un curso que se lleva y que tiene un enfoque muy hacia, en parte hacia Occidente, para aprender las cosas más indispensables de las plantas. Y definitivamente lo que queremos hacer es enfocarlo también en parte, pues algunos síndromes en medicina tradicional china. No se pueden quedar por fuera, por supuesto. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver en el curso? Para nosotros es un placer abrir este curso porque es algo que a mí me hubiera gustado ver dentro de la parte de la fitoterapia. Es una fitoterapia mucho más enfocada a las plantas que tenemos de manera autóctona. En Latinoamérica no es fitoterapia derivada de fórmulas de la medicina tradicional china, sino es más una fitoterapia enfocada hacia las fórmulas que nosotros tenemos en Latinoamérica. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, la primera parte va a ser toda la parte introductoria, donde vamos a ver los conceptos esenciales, el concepto de qué es una droga vegetal, qué es una planta medicinal, qué es una preparación vegetal, todas esas diferencias que son indispensables para nosotros. Porque el concepto de la fitoterapia amplía no solamente al uso de, oiga, esa planta me ayuda para tal cosa, hágala así, ya no, sino el enfoque que tiene el curso es que ustedes puedan entender de una manera mucho más práctica y mucho más esencial, básica, todos los conceptos de la fitoterapia desde cero, desde parvulitos. Esa es la idea. Bueno, entonces ese es el propósito que tiene el curso. ¿Enfocado a quién? Uno, a público general que quiera profundizar o que quiera iniciar a aprender todo acerca de las plantas, y a estudiantes de medicinas ancestrales, de medicina alternativa, de medicina china, no necesariamente tienen que ser expertos en acupuntura en medicina tradicional china, por supuesto que no, porque el enfoque va a ser un poco más occidental. ¿Por qué me interesa dar un enfoque más occidental? Porque nosotros entendemos muy bien que cada una de las plantas tienen varios componentes que nos van a ayudar a ciertos, o tienen un tropismo por ciertos sistemas del cuerpo. Entonces, me interesa, y miren, por ejemplo, parte del programa que nosotros tenemos, además del ámbito de la aplicación, o sea, vamos a decirles a ustedes, oiga, estas enfermedades son más viables de trabajar con estos fitoterapéuticos. Genial. Vamos a aprender acerca también de las plantas, del concepto de que es una planta, las partes. No es la cuestión básica que nosotros vemos muchas veces en el colegio. Por supuesto, hay que ver otras partes de las plantas que de pronto ustedes desconocen. Entonces, vamos a estudiar los reinos, las nomenclaturas de las plantas, los grupos botánicos. Eso tiene que ver con el primer mes, quizá, que lo vamos a dar. Y hay un capítulo que a mí me interesa mucho, que son los principios activos de las plantas, donde hacemos realmente la diferencia. Porque es que a mí me han dicho que el eucalipto es muy bueno para el sistema respiratorio. Claro, porque a mí me han dicho que la mejorana es genial para el sistema digestivo. Claro, a mí me han dicho que la hierbabuena es muy buena para el sistema digestivo. Sí, pero acá en este capítulo quiero enseñarles a ustedes esos principios activos que tienen las plantas y que son indispensables para lograr efectos en el cuerpo. Sí, de una manera mucho más sencilla, porque esto, el enfoque profundo es mucho más complejo. Pero vamos a ver esos productos del metabolismo primario que tienen efectos sobre el cuerpo humano, del metabolismo secundario, y vamos a ver esas diferencias, ¿sí? Para que ustedes vayan aprendiendo, oiga, esto sirve para tal cosa, estos metabolitos sirven para este sistema. Tienen estas propiedades, que son las más interesantes. Entonces, por ende, quisimos darle un enfoque un poco más occidental, principalmente por la formación educativa que yo tengo, y que a mí me parece indispensable que ustedes el día de mañana vayan a decir, no, tómate el eucalipto, pero yo sé por qué. Sí, porque tiene estos metabolitos secundarios, y que esos metabolitos secundarios tienen una influencia directamente sobre el sistema respiratorio por estos motivos y razones, que tengan razón de fondo para hacer fórmulas de plantas, pero en un enfoque mucho más científico, que es lo que queremos llegarles a todos ustedes. Bien, tenemos un capítulo que a mí me parece muy lindo, y es la preparación de cómo se preparan las plantas medicinales, las operaciones farmacéuticas, cuáles son las preparaciones de uso oral más frecuentes, vamos a diferenciar qué es una decocción, qué es una infusión, qué es un elixir, todo ese tipo de cosas, sí, que son indispensables para que ustedes entiendan que tienen unas características diferentes uno entre otro, y que, pues, podemos aplicarlas de unas maneras totalmente diferentes, dependiendo. Entonces, va a ser un curso bastante complejo, no solamente es decir, ¿esta planta sirve para eso? No, por eso nos vamos a dedicar cuatro meses, dos horas y media a la semana, para enfocarlos ustedes y acercarlos un poco a ese concepto que me parece indispensable. Bueno, vamos a ver un capítulo sobre clasificación de plantas medicinales, con efectos, sobre algunos síndromes en medicina tradicional china, indispensable también para los que les gusta la medicina tradicional china, entonces vamos a ver dependiendo del sabor, dependiendo del tropismo, algunas plantas que tienen algunos efectos sobre las sustancias vitales descritas en medicina tradicional china, no es, o sea, lo que les dije, no es, es un capítulo corto, pero no es el enfoque que queremos darles un poco más occidentalizado, para que ustedes el día de mañana tengan la propiedad mental de decir, oiga, la investigación dice esto acerca de esta planta, por eso la voy a formular de esa manera, ¿listo? y por supuesto, después de toda esta parte vamos a empezar a pasar por todos los sistemas, la fitoterapia, dependiendo de cada sistema, vamos a ver las principales patologías de este sistema para empezar a trabajar con fitoterapia, las características farmacológicas de cada droga vegetal, o de cada fitoterapéutico, las especies vegetales que tienen mayor tropismo, porque fíjense que, vamos a describir, esas plantas tienen un tropismo muy amplio por ciertos sistemas, pero de pronto en algún sistema tiene un tropismo más, más, más importante, entonces vamos a ver, para esta misma temática, para el sistema cardiovascular, para el sistema neurológico, para el sistema digestivo, para el sistema osteoarticular y conectivo, muchas enfermedades de pronto que son muy viables de trabajar, inclusive dolor, para el sistema reproductor, por ejemplo, para el sistema geniturinario, hay algunas fórmulas de fitoterapia para armonizar, nosotros decimos en medicina china, el sistema inmunológico, pero es inmunomodular el sistema inmunológico, básicamente, y vamos a ver un último capítulo, donde vamos a ver órganos de los sentidos, específicamente algunas plantas que tienen un tropismo, en la parte oftalmológica, sí, muy poco descritos definitivamente, y en la parte de piel, en la parte dermatológica, que pues es indispensable para el tratamiento, por último, nosotros vamos a describir, en este último capítulo, al final, unos protocolos de práctica clínica, donde ustedes van a ver algunas, algunos, algunos casos, en cómo yo debo empezar a trabajar, con ciertos fitoterapéuticos, entonces vamos a ver algunos algoritmos, y a través de estos algoritmos, ustedes van a describir muy bien, qué se va a hacer en la fitoterapia, pero entonces empezamos con este tipo de plantas, si no mejora, pasó a este tipo de plantas, entonces, lo vamos a enfocar mucho, hacia las patologías, más relevantes, que vemos dentro de la práctica clínica, por supuesto, bien, y, pues lo que les dije, lo hicimos con mucho cariño, lo hicimos con mucho amor, entendiendo un poco, la necesidad que tenemos de traer, de conocer un poco acerca de plantas, porque es una gran herramienta, asociada a lo que ustedes hagan, si la quieren manejar solita, o quieren manejarla, por ejemplo, los que manejan acupuntura, es una gran herramienta, de soporte y de sinergia, definitivamente, entonces, yo los invito, a hacer este curso, no porque lo haga yo, sino que ustedes ya conocen un poco, cómo es la metodología de trabajo, y que definitivamente, lo que trabajamos, y lo que trato de acercarles a todos ustedes, es un conocimiento mucho más sencillo, que ustedes lo puedan entender, y que definitivamente salgan, con unas bases muy sólidas, así que no se pueden quedar por fuera, se pueden comunicar con nosotros, debajo en la descripción de este video, está todo este programa, para que lo puedan revisar, y si se animan, para nosotros sería un gusto acompañarlos, a todos ustedes, en sus procesos de formación, mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón, médico colombiano, especialista en terapéutica alternativa, farmacología vegetal, y por supuesto, para mí como siempre, es un placer, acompañarlos a todos ustedes, en su proceso de formación, gracias por escogernos, gracias por seguir este canal, gracias por sus likes, gracias por compartir, y nos vemos, en el curso de fitoterapia, anímense, se los aseguro, que no se van a arrepentir, bueno, nos vemos en clase, que estén muy bien, chao chao. Chau.